Vivo en Jesús ¿Qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé yo que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Vivo en Jesús Mi suelento y amigo Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste Sin que te lo pidiera me creaste En crearme y redimirme mucho hiciste Y menos sobrarás de lo que obraste En perdonar la obra que tú hiciste Vivo en Jesús Mi suelento y amigo Pon tus ojos, Señor, en mí Y ten misericordia de mí Porque yo soy solo y pobre Amén Amén Vivo en Jesús Mi suelento y amigo Amén 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 Gracias por ver el video